El primer noticiero de la comunidad, y porque estamos preocupados, vamos a hablar del transporte municipal. Este retoma sus horarios normales de operación. Vamos a conocer detalles de esto. Sofía Vintimilla se encuentra en la estación de Labrador. Ella tiene los detalles referente a lo que estamos hablando. Sofía, buenos días. Adelante. Gracias, Roberta, amigos. Buenos días. Ante tanta insistencia también de la comunidad cada vez que veníamos a esta, a la estación de Labrador, hay buenas noticias, puesto que las autoridades han determinado que se aperturará el transporte público metropolitano los días domingos. Este domingo será el primero y regirán en los siguientes horarios. Mucha atención, de seis de la mañana a siete de la noche. Mientras que de lunes a viernes será de cinco de la mañana a nueve de la noche y los sábados será de seis de la mañana a ocho de la noche. Es importante también recordarles que el tema de los alimentadores terminará su operatividad una hora después de la establecida para el transporte público metropolitano. Además, es importante también mencionarles que en cuanto al aforo está determinado el 50%. En los buses vía articulados, que son los más grandes del trolebus y lecovía, son aproximadamente 120 personas las que podrían ingresar en cada uno de los viajes. Mientras que en los articulados, igual del trolebus y lecovía, únicamente son 80 personas. Las autoridades han señalado que en este tipo de bus, debido a su capacidad y cómo está estructurado, también se permite el ingreso de personas paradas, no solamente sentadas. De allí la importancia de generar conciencia ciudadana. Y si alguien tiene alguna presunción, que podría estar enfermo o presenta algún tipo de síntoma, es preferible que se permanezca en casa antes de exponerse y exponer a los demás. Los demás, recordarles el uso adecuado de la mascarilla, cubriendo nariz y boca. Y por supuesto, como vemos en imágenes, uno de los señores que se está rociando alcohol. Bueno, eso ya depende de cada una de las personas. Lo importante es tener siempre limpias las manos también y no tocar ningún tipo de artefacto para no tener ningún tipo de problema. Y como les digo, aquí también miden la temperatura corporal de cada uno de los usuarios. Entonces, repetimos la información importante. No se olviden, por favor, que los días domingos habrá transporte público metropolitano en los horarios de 6 de la mañana a 7 de la noche. Esa es la información. Ustedes continúan con más. Buen día. Gracias a Sofía Intimini. Importante la información para que usted, vecino querido y amigo, esté claro cómo está el tema del transporte en nuestra ciudad.